¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos. Soy Juan Antonio Hernández, el torero de TV Azteca del programa México Bravo y en esta ocasión quiero lanzarles la siguiente invitación a la clausura de las romerías taurinas en Apisaco que han tenido lugar y este viernes no será la excepción en el ruedo de la Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez El Pana de la ciudad rielera. La cita será a las 7 de la noche, recuérdenlo, este viernes será una puesta en escena de lo que aquí acontece en el campo pero en el ruedo de la Rodolfo Rodríguez El Pana. Ahí en la monumental y un servidor con micrófono en mano y una música ambiental trataremos de llevarle toda la atmósfera de las faenas camperas bravas que tienen lugar en cada una de las cabañas mexicanas. Ojalá lo pueda disfrutar en voz y estilo de que usted ya conoce en todos los reportajes del campo de México Bravo, así como un mano a mano de dos paisanos nuestros que van a lidiar a estados de la ganadería de aro. Así es que agéndelo ya este viernes 7 de la noche en el ruedo de la Rodolfo Rodríguez El Pana. Por allá lo veo, la cita está lanzando.